Bueno, nosotros ya hemos comenzado las primeras prácticas, hemos comenzado a analizar su uso, los lugares, hemos sacado hoy el reglamento de uso de las TASER o de las pistolas electrónicas, porque TASER es una marca y esto se hace mediante una licitación. Y ahora comenzamos los primeros cursos de capacitación para los lugares donde va a comenzar a implementarse, que en principio van a ser los aeropuertos y los trenes, los ferrocarriles, que son lugares donde hay una gran cantidad de afluencia de público, en general hay situaciones de violencia que requieren de un arma no letal, de un arma de mucho más bajo alcance de lo que puede ser un arma letal. Es decir, hoy en día, tanto en los trenes como en los aeropuertos, las fuerzas de seguridad utilizan armas letales. Sin embargo, frente a situaciones de violencia, de gente que tiene por ahí una situación de descontrol total, es mucho mejor el uso de las pistolas electrónicas tipo TASER que el uso de las armas letales. En principio, en un lugar donde hay mucha gente, lo que se va a hacer en una primera instancia, es que algunos de los policías van a andar con armas letales y otros con no letales. Eso lo vamos a ir midiendo de acuerdo a la situación y a las circunstancias. En general, tirar con armas letales en un lugar donde hay mucha gente tiene mucho peligro. Entonces, en el caso de una persona armada, habrá que ver cuál es el arma que se utiliza y la circunstancia determinada. Eso está reglamentado en todos los reglamentos que nosotros hemos sacado. Tanto en el reglamento del uso de las fuerzas, lo primero que dice cualquier reglamento es que primero se intenta el uso, siempre es progresivo, de menor a mayor. De menor a mayor. Ese es el uso que se tiene que hacer. Y las TASER se van a utilizar cuando la situación significa riesgo para terceros o para quienes están actuando. Los miembros, en este caso de la Policía Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que van a trabajar en los aeropuertos. Si no hay riesgo y si a una persona se la puede detener sin uso de ningún arma, siempre es mejor hacerlo así. Así que el uso racional está reglamentado, está estudiado en las escuelas. Ahora va a haber un curso especial para los que... Nadie va a poder usar estas pistolas si no tuvieron una práctica porque son distintas a las pistolas tradicionales. Entonces nadie lo va a poder usar si no han tenido una práctica previa. Pero la sociedad lo que tiene que comprender es que estamos generando una herramienta intermedia que genera seguridad con muchísima más precaución para situaciones en las que hay mucha gente y que ustedes han visto en muchas oportunidades donde ha salido gente herida en un tiroteo. Bueno, la Taser lo que tiene justamente es ese objetivo. En lugares donde haya mucha gente se utilice un arma que no genere, digamos, efectos no deseados en terceras personas. Le dan la voz de alto, la pistola tipo Taser tiene, marca un punto, fíjese que marca un punto rojo, ese punto rojo en muchos casos es un láser. En muchos casos ese láser, ese punto rojo es muy disuasivo, es decir, mucha gente cuando ve que tiene ese punto rojo ya disuade, en este caso no fue así, el agente dispara y lo que hace es, digamos, dejar a la persona en una situación de fragilidad para poder detenerla y en ese caso imagínense que si hubiera tenido que usar un arma 9 milímetros, la situación de riesgo y de peligro hubiera sido mayor que utilizando un arma de tipo electrónica. El protocolo ya está listo, hoy lo hemos sacado así.